La Crónica Negra Al primero de nuestros tres protagonistas de esta noche Lo apodaron el carnicero de Rostov Dicen de él que fue el asesino en serie más brutal De la Unión Soviética Su obsesión era matar a niños y adolescentes Para luego desmembrar sus cuerpos Y devorarlos Como firma de sus asesinatos Arrancaba los ojos a sus víctimas Tras su detención Su confesión fue contundente Lo que hacía Me proporcionaba paz mental y espiritual durante un tiempo Cuando sentía la llamada Tenía auténtica necesidad de matar El segundo protagonista de la Crónica Negra de esta noche También recibió un apodo estremecedor El carnicero de Plainfield ¿Ha vivido aquí toda su vida en la granja? Bueno, no sé si nació aquí o no Pero su familia llevaba en Plainfield unos 50 años más o menos Y a su padre le conocí hace más de 40 años Cuando transportaba patatas a la ciudad Creo que podría decirse que era un hombre simpático Con el que era agradable hablar Un hombre con el que era agradable estar Parecía un tipo incapaz de hacer daño a nadie ¿Estuvo casado? ¿Tuvo alguna...? No ¿Fue soltero toda su vida? Sí, exacto ¿Estuvo alguna vez en su casa? No, señor ¿No entró nunca? No En su casa La policía encontró sillas Lámparas Y prendas de vestir Confeccionadas con piel humana Cuando llegó la policía Tuvo que contemplar Que del techo de la casa colgaba el cuerpo decapitado Abierto en canal Y destripado De una vecina En el salón Cráneos cortados a modo de cuencos Cabezas reducidas Y máscaras realizadas con rostros reales En la habitación principal El cadáver momificado de su madre Que había profanado del cementerio Hoy también abriremos El expediente de Jeffrey Dahmer El caníbal de Milwaukee Un asesino que drogaba y estrangulaba a sus víctimas Después de asesinarlos Les arrancaba la carne Y la escondía en tuberías Pulverizaba los huesos Y los esparcía por el jardín Por si esto fuera poco En la nevera guardaba trozos de esos cuerpos Que comía sin ningún tipo de reparo Son tres asesinos en serie Cuyas historias Por los brutales crímenes que protagonizaron Han quedado grabados en nuestra retina Por trabajos cinematográficos Que han estremecido a medio mundo José Manuel Frías Muy buenas noches Buenas noches A ver por Vamos a iniciar el viaje Conociendo A uno de los asesinos en serie Más brutales de la historia Me refiero al ruso Andrei Chikatilo Nació en el año 1936 Y apodado el carnicero de Rostov De niño no solo vio como en su entorno La gente se moría de hambre Por la miseria que le rodeaba También vio como unos campesinos Secuestraron a su hermano Y lo devoraron vivo ¿Cuándo comete Andrei Chikatilo Su primer asesinato? Tenemos que viajar al 22 de diciembre Año 1978 Y aquel día convenció Una niña llamada Lena Sakotnova Una niña de nueve años Para que lo acompañara a su cabaña Diciéndole que le iba a dar unos caramelos Hay que decir que Chikatilo aparentaba ser un hombre amable Así que el plan le salió bien Una vez en la cabaña La bestia se impuso y desnudó De manera brusca a Lena Durante aquel forcejeo La niña resultó herida Y comenzó a sangrar Y al ver la sangre Andrei se volvió aún más violento Dejándose llevar por un macabro deseo Cogió un cuchillo Y asestó 30 puñaladas a Lena Fue así en aquel primer asesinato Como Andrei Chikatilo descubrió Cuál era su auténtica fuente de placer Ya nada podría detenerlo ¿Qué hizo con el cadáver? ¿Qué hizo con la niña? Sin que nadie lo viera Andrei la arrojó al río Y fue encontrado un par de días después Por las autoridades Que iniciaron rápidamente una investigación Para intentar dar con el criminal De aquel horrendo infanticidio Y hubo un detalle que se convirtió En una especie de firma de Chikatilo La niña tenía diversas mutilaciones Y le habían arrancado los ojos El rastreo de la zona Llevó a la policía hasta la escena del crimen Esa cabaña de Andrei Pero es curioso Las autoridades no podían creer Que el asesino fuera aquel amable y educado caballero Por eso culparon del crimen Alexander Krashevo Un psicópata sexual Que fue detenido por aquella zona Y que fue ejecutado por un asesinato Que no cometió A la postre Chikatilo Sería conocido por ser El peor asesino en serie del país Por tanto hubo este primer asesinato Pero hubo muchos más ¿Qué tiempo pasó entre el primer y el segundo asesinato? Es llamativo Pero dejó pasar tres años Y era sobre todo por el miedo A ser descubierto por las autoridades Pero el 3 de septiembre Año 1981 Chikatilo volvió a las andadas La segunda víctima fue una joven De 17 años Llamada Larisa Tachenko A la que también Por medio de mentiras Logró llevar a un bosque Una vez allí La estranguló hasta la muerte Para después mutilarla Muriéndole la garganta Como si fuera casi un vampiro Y haciéndole cortes en el cuerpo Con un cuchillo bien afilado Y finalmente Arrancándole los ojos Una vez saciado Su instinto criminal Se puso a bailar En torno al cadáver Casi como si fuera un guerrillero Mientras aullaba como un lobo Es evidente que tenemos Un asesino en serie Entre manos Es el más prolífico En la historia de Rusia Se deberían tomar medidas Para detenerle ¿Ha dicho Un asesino en serie? Pensaba que había discrepancia Sobre las heridas inferidas Eso nos dijo usted, coronel ¿Y que eran niños? Podría haber varios autores O una banda incluso No hay asesinos en serie En el estado soviético Eso suena como una irresponsable evasiva Es un fenómeno De decadencia occidental Es curioso como incluso Este caso También se llegó a politizar Bueno, a partir de ese momento Él deja de temer ser detenido Y Chikatilo El carnicero de Rostov Comenzó una auténtica cacería Que duró años, ¿verdad? Pues sí, fue Completamente espantoso Durante el resto De aquella década De los años 80 Chikatilo asesinó Más de 50 personas Y lamentablemente Casi todos eran niños Algunos de esos cuerpos Nunca se encontraron Pero el propio Andrey Confesó Una vez detenido Haber sido el autor De todos esos crímenes A las autoridades Les costó dar con el asesino Ya que las víctimas No tenían ningún tipo De vínculo entre sí Y Andrey No cometía errores de bulto Por eso El criminal Pudo dejar Una terrible estela De muertes De mendigos De prostitutas Y de jóvenes Todos ellos pobres A los que solían Gatusar En la estación De trenes De Rostov Siguiendo esa pauta De mutilarlos Salvajemente Cortándoles las arterias Las extremidades Y a veces incluso La cabeza Y siempre, siempre Vaciando las cuencas De los ojos Quizá como una especie De defensa psicológica Ante la mirada De reproche De sus víctimas Golpe violento En la parte posterior Del cráneo Múltiples heridas De arma blanca En la cara En el segundo cuerpo 17 heridas De arma blanca En la cara Así como vaciado De las cuencas De los ojos 26 heridas En el tórax Y rotura Del esternón 32 heridas De arma blanca Con desfiguración Adicional De los pechos 43 heridas De arma blanca En la cara Donde se hallan Rastros de semen En la sexta víctima El pene Ha sido seccionado Aproximadamente A dos centímetros Y medio De la pelvis Con desfiguración Adicional De la zona genital Desfiguración Adicional Desfiguración Adicional Desfiguración Adicional De la piel Que sugiere Un instrumento No más afilado Que los dientes Mientras tanto Las autoridades Intentaban justificar Que era imposible Que hubiera Un asesino En serie En aquella unión soviética Lograron alguna pista Que les condujera A Chikatilo Ellos probaron suerte Solicitando informes A psicólogos Y psiquiatras Para intentar Trazar un perfil Para comparar Con las fichas Policiales De miles De ciudadanos rusos Buscaban encontrar Similitudes Y ese perfil Quedó plasmado De la siguiente manera Varón Entre 30 y 50 años Aspecto normal Con familia Con trabajo Incluso con vehículo propio Para poder deshacerse De las víctimas lejos Pero claro Esos datos Coincidían más o menos Con la personalidad De unos 26.000 habitantes De la zona Tengo una petición Que hacer al comité Tenemos 16 cadáveres Y es posible Que algunos No hayan sido encontrados En mi opinión Este caso es muy grave Y por ese motivo Debo pedir más hombres Muchos más También necesito Unidades informáticas Para poder iniciar Un banco de datos Sobre el caso Y necesito comunicarme Con la oficina De asesinos En serie del FBI En Cuántico Virginia Ya que es la mayor Fuente de información Sobre asesinos En serie del mundo Y por último Debemos hacerlo público Todo lo posible Primero Para advertir del peligro Segundo Para poder identificar Más cadáveres Y tercero Con la esperanza De atraer A algún testigo De los crímenes Te tienes que situar En el año 1978 Era un caso muy grave Y muy complicado Para los investigadores José Manuel ¿Cómo lograron Entonces dar con él? Bueno decíamos Que no cometió Horrores de bulto Pero si es cierto Que cometió Un pequeño error Y Andrei fue detenido En el mercado central De Rostov Por acosar A una joven Como la policía Lo vio bastante agitado Rápidamente sospecharon de él Y les trajeron Una muestra de sangre Y lo curioso Es que al analizarla Quizá por algún error Dio como resultado El grupo A Que no coincidía Con el grupo AB De las muestras Que se conservaban Así que la bestia Volvió a quedar libre Supongo que tras la detención Chikatilo dejaría de actuar Al menos durante un tiempo Si lo hizo De hecho Los siguientes dos años Solamente mató A dos personas Y decimos solo Si lo comparamos Con esa cifra Con ese reguero De muertes Que ya había dejado Pero a finales De los 80 Volvió a su senda anterior Marzo del año 1989 En ese mes Asesina a Tania Rizoba Y se deshizo De sus restos mutilados Arrojándolos A las cañerías De la estación Ferroviaria de Rostov Por eso Entendiendo que esta estación Era pues el escenario Habitual del asesino Las autoridades Pusieron en marcha Un operativo En el que participaron Más de 600 personas 600 personas Y yo pregunto ¿De qué forma Se organiza un operativo Con 600 personas Y que no llame La atención del criminal? Bueno Con disfraces Era la única manera Esas personas Se disfrazaron De usuarios De empleados De taquilleros De guardas De obreros Incluso de mendigos Y prostitutas Y de esa forma Cubrieron todos los francos Para que este plan funcione Deberán cumplir una misión Necesitamos que aborden A todo aquel Que se pare a hablar Con un niño O una mujer joven A todo aquel Que se pare a hablar Con cualquier desconocido Necesitamos que le pidan Su identificación Que le pregunten A dónde va Y que anoten Sus respuestas En sus cuadernos Deberá ser cacheado Y sobre todo Necesitamos que lo hagan De forma visible Es preciso que los presentes En la estación Lo vean ¿Entendido? Era la mañana Del 6 de noviembre De 1990 En las cercanías De la estación Un agente de policía Llamado Igor Rybakov Hacía su ronda Por un bosque cercano Cuando se cruzó Con un hombre Visiblemente nervioso Vestía con traje Y corbata Estaba manchado De barro Y comenzó A lavarse las manos En una fuente El policía movido Por la intuición Le dio el alto Y le pidió la documentación Tomando nota De su nombre Y de sus datos Se trataba Evidentemente De Andrei Chikatilo Le pregunté De dónde venía Dijo que venía De visitar A su madre En Belkov Que es un pueblecito Cerca de aquí Parecía lógico Salvo que yo Nací en Belkov Y no la recordaba Así que lo anoté Le cacharías Supongo No señor No había acosado A nadie Eso lo parecía raro ¿Recuerda usted Ese nombre? Chikatilo Llevaba un maletín Sí Supongo que la no detención Es que no hubo motivos Efectivamente En ese momento No había ningún tipo De motivos Pero sí es cierto Que a los pocos días La policía encontró En la zona En esa zona El cuerpo mutilado De una joven Hablamos de Esbeka Korostiv Y bueno Rápidamente Las alarmas saltaron Y Andrey Fue puesto en busca Y captura Y fue detenido En su domicilio El 20 de noviembre En un primer momento Chikatilo lo negó todo Pero horas De intenso interrogatorio Terminaron por derrumbarlo Y confesó Habló incluso De escenarios Y de detalles De sus más de 50 asesinatos En una de esas confesiones Dijo lo siguiente No podía controlar Mis actos Lo que hacía Me proporcionaba Paz mental Y espiritual Durante un tiempo Cuando sentía La llamada Tenía auténtica Necesidad De matar Es el momento De hacer una parada Y consultar Con nuestro detective Privado Nuestro criminólogo Director de seguridad Querido Enrique Vega Buenas noches Buenas noches Adolfo Buenas noches ¿Qué nos puedes contar Sobre la investigación Policial Del caso Chikatilo? Te voy a mostrar Adolfo A la Unión Soviética En lo último momento Antes de su disolución En esos momentos En Ucrania Los rumores de caribalismo Eran diarios Y parece que reales Debido a la hambruna Que existía Por otro lado La policía usaba Métodos muy rudimentarios Y escasos efectivos En las investigaciones Y todo Estaba dirigido Por el aparato comunista El primer contacto De André con la policía Lo tuvo años antes Al ser acusado De pederacia En el colegio En el que trabajaba Y por supuesto Su situación familiar Y social Lo liberó De tales acusaciones Chikatilo sufrió Una terrible impotencia Debido Parece ser A presenciar La posible violación De su madre Por soldados nazis Durante la ocupación Parcial de Ucrania Y por otro lado Una historia contada Por su madre Y nunca confirmada De cómo Antes de que él naciera A su hermano Se la habían comido Los vecinos Después de su primer asesinato El cuerpo de la pequeña Fue hallado En un río cercano A una cabaña De su propiedad Cerca Encontraron Restos de sangre Que al ser analizado De forma ineficaz Por la policía No eran coincidentes Con los hallados En el cuerpo Fue interrogado Pero el hecho De tener mujer e hijos Tener trabajo estable Y por supuesto Pertenecer desde la juventud Al partido comunista Lo liberó De las acusaciones Nuevamente Los continuos asesinatos Propició Que la atención De la policía Fuera extrema Permitiendo la entrada En el caso Al propio KGB ruso Y pidiendo Ayuda Al mismísimo FBI Entre otras operaciones Se destinaron Al caso Más 600 efectivos Y se puso En práctica Bajo las indicaciones Del FBI Métodos de realizaciones De perfiles psicológicos De los asesinos El psiquiatra ruso Elegido para ello Después de 6 meses Logró detallar En un informe Una sorprendente exactitud Del perfil De Chikatilo Andrei Chikatilo Confesó a la policía 56 crímenes Y fue declarado Culpable Del asesinato De 52 menores En posición Plena De su facultad De psíquica Un auténtico Carnicero Sin duda alguna Querido Enrique Gracias y buenas noches Buenas noches Después de un juicio Muy mediático En octubre De 1992 Andrei Chikatilo Fue condenado A muerte Por el asesinato De 53 personas El 14 de febrero De 1994 El carnicero De Rostov Fue fusilado Aunque los soldados Hicieron lo posible Por no impactar En su cerebro En su cabeza Era una pieza Codiciada Por varias universidades Entre ellas Una japonesa Que se ofreció A pagar una importante Suma de dinero Por hacerse con él Los científicos Querían estudiar El cerebro De un psicópata Dejamos la antigua Unión Soviética Y continuamos Nuestro viaje Lo hacemos ahora Abordando a otro Psicópata de manual Otro carnicero El estadounidense Ed Game El carnicero De Plainfield Nacido a mediados De 1906 Un hombre Que vivió Una infancia Horrible Con un padre maltratador Y una madre manipuladora Que deseaba una hija Que Al traer al mundo a Ed Lo trató como una niña Incluso lo vestía Como una niña Cuando su madre murió En 1945 Ed no sabía Si era hombre o mujer A ese ambiente viciado Se unió otra imagen Que jamás Podría sacar De su cabeza La de sus padres En la granja familiar Descuartizando animales José Manuel Centrándonos En la actividad delictiva De Ed Game Se le atribuyeron Algunas desapariciones De vecinos De la zona Se habló mucho Especialmente Del caso Hogan Pues si Se habló especialmente De él Porque la desaparecida Mary Hogan Era una mujer Muy popular En el entorno Se trataba De la gerente De la taberna De Hogan Un bar Al que acudía Muchos vecinos A pesar del rechazo De sus mujeres ¿Qué tal estás? Ya lo ves No muy mal No te estará dando Otra vez la depresión ¿Eh? No Últimamente Tengo náuseas Y me duele mucho La cabeza Y siempre me noto Este mal olor Es un Olor insoportable Debes ir al médico cielo ¿Estás hecho polvo? Quizá venda La granja Y me vaya Tengo parientes En el sur Allí hace calor Necesito relacionarme Más con la gente ¿Y nosotros Los que somos Marcianos? Esa animadversión Se debía A que en torno A Mary Había varias leyendas Como nadie sabía Nada de su pasado Se rumoreaba Que había sido Madame De un burdel En Chicago O que había tenido Relaciones con la mafia Aún así La taberna Solía estar Muy concurrida Por las noches En la tarde Del 8 de diciembre De 1954 El granjero Seymour Lester Entró al local Bien temprano Nada más cruzar La puerta Intuyó Que algo raro Había pasado Por más que llamaba A Mary Ella no acudía Al entrar Se encontró Con un enorme Charco de sangre De la mujer No había ni rastro Hay un casquillo De bala del 32 No muy lejos De las manchas de sangre ¿Pero ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Mary? Eso me gustaría saber a mí Apareció el cadáver De Mary Hogan No, la policía Acudió a la taberna La registró Por completo Incluso vieron Que había un rastro De sangre Que salía Por la parte Trasera del local Y que desaparecía En el aparcamiento Estaba claro Que el cuerpo De la mujer Había sido arrastrado Había sido subido A un coche Y las huellas Parecían ser Las de un camión De reparto Lo curioso Es que dentro De la taberna No se percibían Signos de lucha Por lo que el agresor Debía ser alguien A quien Mary conocía Además la caja registradora Tenía dinero Quedaba por lo tanto Descartado El asesinato Por robo Como se supo Como se supo Más adelante Mary Hogan Había sido Oficialmente La primera víctima De Ed Gein Además el propio asesino Cuando se hablaba Delante de él De la desaparición De la mujer Solía decir No se sabe si en tono De broma Que ella estaba En su granja En todo caso Nadie prestó atención A sus palabras ¿Puedo decirte una cosa Pete? Pues claro Ed Yo ya sabía Que la policía No encontraría Ni rastro de Mary ¿Por qué no? No ha desaparecido ¿Ah no? No señor No Entonces ¿Dónde está? ¿Lo sabes? Aquella noche Después de que os fuerais Yo la subí A mi camioneta Y me la llevé A casa ¿La tengo allí Desde entonces? Demonios Ed Te aseguro Que es la mar de raro Tu sentido del humor Tres años después Ed Gein Volvió a matar Esta vez Su víctima Fue una mujer De 50 años También empresaria Y se había hecho cargo De la ferretería De su difunto marido Bernice Borden Era muy conocida Entre otras cosas Por su entrega total Al negocio familiar José Manuel ¿Cómo actuó Ed Gein En aquella ocasión? Parece que Ed llevaba tiempo Rondándola Solía entrar en la tienda A hacerle Preguntas sin sentido Quedándose como Embobado Al mirarla E incluso una vez La invitó A patinar sobre hielo Pero ella lo rechazó ¿Has estado en la pista De patinaje de Hancock? No Ed No he estado ¿Y si fuéramos A probarla un día? No cuentes conmigo Soy una abuela Y las abuelas No están para esas cosas Yo tampoco Yo tampoco Una vez me puse Unos patines de Henry Y me caí al suelo Se me quitaron las ganas De volver a probar Esa tontería Ya A pesar de ese rechazo Él siguió Espiándola a menudo Eran las 8 de la mañana Del 16 de noviembre De 1957 Ed entró En la ferretería Bernice estaba sola No había clientes Porque era temporada De caza Y muchos hombres Del pueblo Estaban en el bosque Ed Gain Cogió uno De los rifles De la tienda Y preguntó A la mujer Por su precio Ella le respondió Y le animó A que lo comprara Por ser un arma De buena calidad En cuanto Bernice Se dio la vuelta Nuestro protagonista Metió en el rifle Una bala Que tenía En el bolsillo Y disparó A la mujer Sin mediar palabra Bien ¿Qué te parece ese rifle? A partir de ese momento ¿Qué ocurrió? ¿Qué hizo con el cuerpo De Bernice? El cuerpo Se lo llevó a la granja Como había hecho Con su anterior víctima Y en las siguientes horas Varios testigos Contemplaron cosas sospechosas Un granjero de la zona Aseguró que Ed Conducía demasiado Deprisa Y con el gesto Visiblemente alterado Esa misma tarde Su vecino Bob Hill Fue a visitarlo Para pedirle un favor Necesitaba que lo acercara A una tienda Para comprar una batería De coche Gain abrió la puerta Con las manos ensangrentadas Y ante el asombro Del recién llegado Dijo haber estado Descuartizando un ciervo Algo que extrañó a Bob Ed nunca salía A cazar El asesino Se lavó las manos Y acompañó al vecino A la tienda Y después fue invitado A cenar a casa De la madre Del propio Bob Hill Ya se había descubierto La desaparición de Bernice Bueno Fue más o menos Sobre esa hora Se tardó en descubrir Porque Ed Cerró la tienda Con la llave de la víctima Y todos pensaron Que la mujer Se había marchado A casa indispuesta Pero esa misma tarde El hijo de Bernice Frank acudió A saludar a su madre Y al abrir Con su propia llave Sorprendido Ya de por sí Por ver la ferretería Cerrada Descubrió un charco De sangre En mitad de la tienda Rápidamente Llamó al sheriff Del condado Art Hachey Que acudió enseguida Y sospechando Del comportamiento Que Ed Gein Tenía con su madre Frank dio a conocer A los agentes La historia Convencido De que el siniestro granjero Estaba detrás De lo sucedido Y mientras Ed Gein Cenando como si nada Como si nada Pero por poco tiempo El sheriff Ya había dado orden De detención Y cuando Ed y Bob Terminaron de cenar Un vecino entró en casa Anunciando la desaparición De Bernice El asesino Como si no fuera con él Ni se inmutó Pero la policía Ya había estado En casa de Gein Y no lo encontraron Pero pronto Se enteraron Por varios vecinos De que estaba En la vivienda De los Hill Y allí es donde Lo encontraron Y lo detuvieron En el primer interrogatorio Allí mismo Ed dijo que él No tenía nada que ver Con la muerte de Bernice A pesar de que nadie Le había dicho Que había fallecido Levántate Gírate Las manos a la espalda Vamos Muévete Muevete James Tienes que creerme Calla Machico Hijo de puta Esto es ridículo Tras el arresto De Ed Game Los agentes Entraron en su granja Lo que encontraron Allí Les llevó A describir El lugar Como la mansión De los horrores Y al asesino Como el carnicero De Plainfield La casa estaba Completamente a oscuras Así que se adentraron En ella Con linternas Lo primero Que encontraron Fue el cuerpo Sin cabeza De una mujer Colgando En el techo Atado con cuerdas Y poleas Como si fuera Una pieza De ganado En época De matanza De hecho Ed La había destripado Como si se tratara De un animal El cadáver Estaba abierto Desde el cuello Hasta la pelvis Los agentes Como es normal Se espantaron Ante una escena Tan dantesca Pero aquello No había hecho Más que empezar José Manuel ¿El comienzo De qué? Pues de cosas Muy desagradables El interior De la granja Estaba plagado De basura De excrementos De suciedad Y curiosamente De revistas Que hablaban De las operaciones De cambio De sexo Y también había Por allí Libros de anatomía En la cocina Hallaron varios cráneos Algunos tal cual Pero otros Habían sido cortados Simétricamente Por la mitad Y aparentaban Servir como Cuencos para comer Para colmo Los agentes Se dieron cuenta De que algunas sillas Y algunas lámparas Incluso algunas Prendas de vestir Estaban realizadas Con piel humana En unas cajas Aparecieron restos humanos Separados Por partes Del cuerpo Entiendo que una Visión así Por mucha experiencia Que tenga un policía Debieron pasar momentos Realmente espeluznantes Pues tan espeluznantes Que algunos agentes Tuvieron que abandonar La casa Entre arcadas O sea La visión de aquello El olor Toda muerte A muerte que desprendía El interior De la granja Eran absolutamente brutales Aquel era Como el matadero De un enfermo mental En otra sala Aparecieron Colgadas en las paredes Diversas máscaras Realizadas con la piel Del rostro De sus víctimas Y cabezas reducidas La madre de Edward Ed Gein La había sacado Eso pero se resolvió Poco tiempo después Los restos Encontrados en la vivienda Fueron metidos en sacos Trasladados a la funeraria Donde además Serían estudiados Por los forenses Y la intención Sobre todo Era la de identificar A las víctimas Aunque esa noche Ed se mantuvo En silencio Absoluto Durante el interrogatorio A la mañana siguiente Confesó todo Y ahí se resolvió Ese enigma Dijo que el resto De cuerpos esparcidos Por la casa Eran de muertos Profanados del cementerio Al parecer Llevaba años Acudiendo allí Para sacar cadáveres Que después Se escondía en la granja Es un buen momento Para detenernos En la consulta De nuestra psicóloga De cabecera El gabinete De Ángela Wall Querida doctora Muy buenas noches Buenas noches Adolfo Ángela ¿Qué aspecto psicológico Nos puedes destacar De este individuo De Ed Gein? Bueno Una historia escalofriante Sin lugar a dudas Así de primeras Pues Nada más escuchar su historia Podemos afirmar Que Gein era un psicópata Yo añadiría Un psicópata Pero seriamente sádico Y desde luego Muy perturbado mentalmente Por la figura Y el recuerdo De su madre Que sin duda Marcó su vida Incluso después de muerta Como siempre puntualizamos De ser pecadores Y a las niñas De ser Futuras prostitutas Del diablo La culpa Y el castigo físico Eran sus leyes Y desde luego No había Ni un ápice De afecto O contacto físico Solo una fuertísima Represión Hacia el sexo femenino Vivido como maligno Y perverso Y una inhibición De la socialización secundaria Que bueno Acabaría por hacer De él Un empedernido lector De cómics violentos A falta de pan Por supuesto Sus aliados Fueron la soledad Y la marginalidad Además de un profundo Sometimiento patológico Pues a la madre Otra de sus motivaciones Es la de vivir Más cerca La obsesión Por el género femenino Que desarrolla Durante la represión Así Macabramente Confecciona bolsos Zapatos de tacón Máscaras pintadas Con carmín Para hacer reales Sus fantasías más oscuras No hay más culpa Ni rastro de empatía O humanidad Recrea en su casa Su propio museo humano Para sentirse acompañado Y para seguir acompañando A su madre Entonces Este acumular trofeos Es un fetichismo Narcisista Que lo delata Pero que a la vez Necesita para cubrir Ese vacío intenso Que le produce Pues un infinito dolor Y bueno Podemos decir Que como ocurre de costumbre El pequeño descuido La relajación Que precede al error Le lleva a ser descubierto Un alivio en cualquier caso Para el resto de mortales Querida Ángela Gracias y buenas noches Muchas gracias a vosotros Los estudios psiquiátricos Concluyeron que Ed Gein Tenía un fuerte Trastorno emocional Un trastorno Que le llevó A confeccionar Prendas de vestir Con la piel De sus víctimas Así Al ponérselas Se convertía En la chica Que su madre Siempre quiso Que fuera En enero de 1959 Ed fue recluido De manera indefinida En el manicomio Del estado Falleció En 1984 De una insuficiencia Respiratoria En un hospital En un hospital geriátrico Supongo Que hay personas Que aunque parecen pacíficas Son Exaltadas en el fondo Por favor Por favor señor Haz que este espíritu maligno Deje de invadir Mi cuerpo Y mi mente Por favor señor Detén este espíritu maligno Vamos con nuestro último expediente En esta serie de asesinos Cuyas historias han llevado al cine Se trata del conocido Como caníbal De Milwaukee Jeffrey Dahmer Un psico killer Nacido en Estados Unidos En 1960 El creció En un ambiente Familiar Recibió el cariño De sus padres Pero desde niño Mostró tendencias sádicas Sus víctimas Fueron varones Homosexuales José Manuel ¿Cómo se produce El primer asesinato? El primer asesinato Fue en junio De 1978 Jeffrey Dahmer Iba conduciendo Su vehículo Cuando se tropezó Con un chico De 19 años Steven Hick Él estaba haciendo Autostop Y en su mente La mente De aquel asesino Siempre había tenido Esa fantasía De abusar De un autostopista Así que no solamente Lo recogió Sino que también Lo invitó a su casa Ojalá hubiera Seguido mi camino Pero no lo hice Me di la vuelta Y lo recogí Y entonces La pesadilla Se convirtió En realidad Una vez allí En casa Lo emborrachó Pero cuando Quiso intimar Con él Se dio cuenta De que Steven No era homosexual Y que no estaba Interesado De hecho Quiso marcharse Inmediatamente Indignado Jeffrey le golpeó En la cabeza Con una pesa De gimnasio Después Lo estranguló Hasta la muerte Para deshacerse Del cuerpo Sin levantar Sospechas Lo desmembró En trozos pequeños Con la ayuda De un cuchillo De cocina Y lo metió En varias bolsas Que llevó A un vertedero Ya en el coche Los nervios Provocaron Que condujera De manera extraña Desviándose A la izquierda Hasta el punto De que la policía Lo detuvo Para interrogarlo Pero dio negativo En el test De alcoholemia Le preguntaron Por las bolsas Del asiento trasero Y dijo Que era basura Por desgracia Los agentes Le creyeron Y lo dejaron Continuar ¿Todo va bien? Sí He visto Que te desviabas Un poco Sí Es que estaba Ajustando el retrovisor Porque me cegaban Las luces Enséñame El carnet ¿Este coche Es tuyo Jeffrey? No Es de mi madre Es bastante tarde ¿Sabe tu madre Que llevas el coche? No Se ha ido fuera El fin de semana Pero me lo deja ¿Qué hay En esas bolsas? Yerbajos Del jardín Ahora mismo Me dirigí al vertedero Vaya ocurrencia Estas horas Jeffrey Es que no podía dormir Y he pensado Que si me liaba A hacer cosas Me cansaría Y me entraría Al sueño Da la vuelta Y vete a dormir A tu casa ¿Lo harás? Sí, agente Que pases buena noche Igualmente Asustado Por lo que había pasado Regresó a casa Con el cadáver troceado Lo que hizo Fue meter Esos trozos De carne humana Por las tuberías De la vivienda Los huesos Los pulverizó Y los esparció Por el jardín José Manuel En algún momento Se arrepintió De haber matado Aquel joven Bueno Al principio Sí De hecho Dejó de beber Para reprimir Así su instinto Asesino Incluso Incluso comenzó Comenzó a ir A la iglesia Pasó casi 10 años Sin meterse En problemas Y viviendo En un completo Celibato Pero en el año 86 Se hizo a la idea De que podía Satisfacer Sus deseos sexuales Sin matar a nadie Por lo que Regresó a la bebida Y aquellos ambientes Homosexuales Y comenzó a propasarse Lo detuvieron en el 86 Por desnudarse En público Y por intentar Desenterrar un muerto Para practicar necrofilia Parece que Su vuelta A los locales De ambiente Provocó El siguiente suceso Pues sí Efectivamente Fue en septiembre Del año 87 Cuando conoció En un local A Steven Toome De 24 años Comenzaron a beber A intimar Y terminaron En una habitación De hotel Y parece que Bebió tanto Que nunca recordó Lo que pasó Él despertó A la mañana siguiente Y Steven Ya estaba muerto Daba la impresión De que había intentado Arrancarle El corazón Con un cuchillo Le eché unos cuantos Somníferos En la bebida Para dejarlo inconsciente Solo quería pasar La noche con él Cuando me desperté Por la mañana Tenía los antebrazos Llenos de cardenales Y él tenía El pecho morado Y le salía sangre De la boca Estaba colgando Por un lado De la cama No recuerdo Haberlo matado A golpes Pero debí de hacerlo A partir de entonces Di rienda suelta A mi obsesión Asustado fue A comprar una enorme maleta Y allí metió El cadáver Lo trasladó Rápidamente Al sótano De la casa De su abuela Sin que nadie Lo viera Lo desmembró Y lo tiró A la basura Pero se quedó Con la cabeza La hirvió Para arrancarle La piel Y blanquearla Y la expuso En su habitación Como una especie De macabro trofeo José Manuel Jeffrey Dahmer Usaba siempre El mismo modus operandi Con sus víctimas O sea El coqueteo La relación sexual Y posteriormente La asesinato Sí Casi siempre A su siguiente víctima James Doxtator De 14 años La conoció En una parada De autobús En enero Del año 88 Y le propuso Tener sexo A cambio De dinero Aquella relación Tuvo lugar En casa De la abuela De Dahmer Y allí es donde James fue drogado Y estrangulado Usando ácidos Separó la carne Que tiró a la basura Los huesos Los pulverizó Y como ya hizo Anteriormente Con otra víctima Los lanzó al jardín Y no mucho tiempo después En marzo De aquel mismo año 88 Conoció a otro homosexual Richard Guerrero De 23 años Y con él Ocurrió lo mismo Tuvieron sexo Luego Jeffrey Le dio una bebida Con droga Y cuando Richard Cayó inconsciente Dahmer Los estranguló Y desmembró El cadáver Para después Tirarlo a la basura Y por tanto Estamos hablando De un criminal Arrepentido Y que pasó A ser un auténtico Asesino en serie Pues sí Lo fue por una razón Muy singular Años después Jeffrey Dahmer Reconoció Que mataba a sus amantes Porque no quería Que se fueran de su lado O sea Quería mantenerlos Con él para siempre Por eso Cuando percibía Que iban a marcharse Para continuar Con su vida normal Él los mataba Y eso mismo Ocurrió con Anthony Sears De 26 años Al que conoció También en un bar De ambiente Le ofreció dinero A cambio de sexo Y a él también Lo estranguló Lo desmembró Y se deshizo De sus restos Pero en este caso Antes lo cortó En pedazos ¿Cuántos crímenes Se le puede atribuir A este asesino? Pues hasta julio Del 91 Mató a otras 12 personas Y solía quedarse Con digamos Recuerdos De las víctimas En ocasiones Era un cráneo Otras incluso Con los genitales mutilados Que guardaba En las estanterías De su habitación A la que nadie entraba Y lo que es peor Llegó a comerse Fragmentos De los cuerpos De sus amantes muertos Porque decía Que de esa manera Se sentía más cercano Una cosa llevaba A la otra Cada vez tenía Que hacer cosas Más extrañas Para satisfacer Mis instintos De este modo Sentía que Eran una parte Permanente de mí Además Tenía curiosidad Por saber cómo sería Sentía que iban A convertirse En parte de mí Comérmelos Me producía Placer sexual Entre esas 12 víctimas Estaba Raymond Smith De 33 años Cuyo cráneo Pintó de gris Y cuyos huesos Adornaron su apartamento A Ernest Miller De 22 años Cuyo esqueleto Fue colgado En el armario Y cuyos bíceps Guardó en el frigorífico Para devorarlo Poco a poco Del resto Guardó los cráneos Hervidos Y blanqueados Hay un caso Realmente estremecedor Es el de Conerac Sin zasomfom Al que Jeffrey Dahmer Intentó convertir En un zombie En un zombie Para disponer de él A su antojo ¿De qué estamos hablando Exactamente? Esta historia es terrible Porque es un paso más En la perversión de Dahmer A Conerac De 14 años Como a los otros Lo drogó Estamos hablando De mayo del año 91 Pero él Lo estranguló Solo lo necesario Para dejarlo inconsciente Entonces Como una especie De doctor Mengele Decidió perforarle El cráneo Para inyectarle ácido En el cerebro Quería convertirlo En un zombie En un ser sin conciencia Al servicio De sus órdenes Como no tenía ácido En casa Fue a comprar Mientras tanto Conerac volvió en sí Y huyó Aunque fue perseguido Por Jeffrey Cuando la policía Fue alertada Por la presencia De un joven desnudo Perseguido por otro Detuvo a los dos Y Conerac Completamente drogado Empezó a balbucear Y Jeffrey dijo Que era su hermano menor Que había estado bebiendo Demasiado aquella noche Curiosamente Los agentes lo creyeron E incluso acompañaron A la pareja a casa No se preocuparon Por registrar la vivienda No se hicieron preguntas Sobre ese olor A descomposición Que reinaba dentro Y al marcharse Dahmer Completamente indignado Volvió a estrangular A Conerac En este caso Hasta la muerte En la trayectoria criminal De Jeffrey Dahmer Aún habría más víctimas Entre ellas Jeremías Wimberger Al que inyectó agua Hirviendo en el cerebro Quedó en coma Hasta fallecer Dos días después Oliver Lacey Cuyo corazón Guardó en la nevera Oyot Barazot Cuya cabeza y torso Expuso en su salón José Manuel Ya para terminar De definir el perfil Del personaje Jeffrey Dahmer Se sentía atraído Por las ciencias ocultas Si un poco Más bien era una atracción Por esa mezcla De ideas absurdas Con cierto trasfondo esotérico Dahmer quería construir Un centro de poder Que consistía En una mesa alargada Con seis calaveras Sobre ellas Y con dos esqueletos Colgados del techo En cada extremo Jeffrey Dahmer creía Que así se alcanzaría La capacidad De conectar Con otras realidades En eso se sentía Inspirado por ciertos Pasajes relacionados Con la energía De la famosa saga La guerra de las galaxias ¿Y de qué manera Lograron descubrir Y detener a Jeffrey Dahmer? Aquello ocurrió Gracias a su última víctima Tracy Edward Que logró escapar Desnudo y esposado Antes de que Jeffrey Lo asesinara Era el 22 de julio Del año 91 La policía acudió Rápidamente a la vivienda De Dahmer Y fue cuando salieron A la luz Aquellos terribles despojos Sangre por las paredes Una cabeza En un congelador Restos Putrefactos en muebles Fotografías De cadáveres De cráneos De cuerpos mutilados Aquello era un espectáculo Pavoroso Por más que al principio Jeffrey Dahmer Lo negó todo Terminó confesando Y dando detalles precisos De cada uno De sus asesinatos Vamos a escuchar A Dennis Murphy El inspector Que leyó La confesión De Dahmer Contó que una de las víctimas Le había gustado De verdad Así que le había Fileteado el corazón Y lo había congelado También había guardado Sus bíceps Dijo que se había comido El muslo De este sujeto Pero que estaba tan duro Que casi no podía masticarlo Por eso compró Un ablandador de carne Y lo usó Con el bíceps Afortunadamente Existe la justicia Hablando de justicia Ya veo allí al fondo Al magistrado Al juez Bernardo Pinazo Señoría Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Adolfo Señoría ¿Qué querría añadir De los casos De esta noche? Pues después de tanto horror De tanto espanto Pues me gustaría incidir En que además No dejaron tranquilos A los muertos Y eso Pues tiene una repercusión Jurídico penal Mira El código El código penal No protege Como bien jurídico En sí A los cadáveres A excepción Del delito De profanación De cadáveres La jurisprudencia Pues apunta A que existen Dos elementos Que es El acto De profanación De un cadáver Y que además Que ese acto Ha de hacerse faltando El debido respeto Con lo cual Pues no tenemos Una definición clara De lo que es Una profanación Y que deberá ser Los tribunales Los jueces Los que determinen Atendiendo a las circunstancias Del caso Si se está O no está En delito Por poner Más Más Contradición La jurisprudencia Pues Ha determinado Que no existe Una profanación Cuando se intenta Descuartizar un cuerpo Después de haberlo Asesinado ¿No? Sin embargo Pues hay otros casos En los cuales Pues sí lo determina Por ejemplo Hay un supuesto En Cuenca En un pueblo Que es de la localidad De Enguidanos En las cuales Había un cementerio Antiguo Del año 26 Que está cerrado Pues unas personas Acudieron a sus Inmediaciones Y encontraron O fueron a buscar Un hueso Que lo utilizaban Para gastar bromas Pues fueron castigados Como un acto De profanación Con lo cual Adolfo En resumen No solamente Hay criminales De película En otros sitios Sino que también En nuestra España Igualmente No los podemos encontrar Como no Señoría Gracias Y buenas noches Buenas noches Adolfo En enero de 1992 Jeffrey Dahmer Fue juzgado Y condenado A 15 cadenas perpetuas Que comenzó A cumplir En el Instituto Correccional De Colombia El 28 de noviembre De 1994 Mientras limpiaba Otro rechazo El recluso Le golpeó Varias veces En la cabeza Con una barra De metal Murió Mientras lo trasladaban Al hospital Dahmer Es el tercer Protagonista Del expediente Que hemos abierto Esta noche Con las historias De tres asesinos Cuyas vidas E historias Llegaron A la gran pantalla Querido José Manuel Nos encontramos La próxima semana Gracias Gracias Buenas noches Buenas noches